Auspicia Chabela Resto, pizza a la piedra, horno a leña, picadas de excelente calidad, pastas caseras, cerveza tirada, rabas, envíos a domicilio sin cargo, hace tu pedido al 4288-3964, 4288-3809, avenida Alsina 1199, esquina Gallo, Banfiel. Vení, bailá, quédate un rato más, no ves, estoy muriéndome de amor. La soledad de acá no tiene solución, las horas de cáncer me pasan si no estoy con vos, por eso yo te doy, toda la vida, por eso yo te doy, mi corazón, por eso yo te doy, lo que me pidan, por eso yo te doy, todo mi amor. Vení, bailá, quédate un rato más, no ves, estoy muriéndome de amor. La soledad de acá no tiene solución, las horas nunca se me pasan si no estoy con vos, por eso yo te doy, toda la vida, por eso yo te doy, mi corazón. ¡Hola, qué tal amigos, cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Código Banfiel, estamos en vivo durante una hora como siempre, como todos los martes, para traerte toda la información acerca del club Atlético Banfiel y como lo veíamos en la previa, muy lindas imágenes exclusivas ahí en el hotel con los jugadores en Santa Fe, unas imágenes bárbaras para mostrártelas y ver la previa también de los jugadores antes de partir hacia el estadio, hacia el cementerio de los elefantes, donde finalmente el taladro ganó 1 a 0 a Colón de Santa Fe. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, y las imágenes las tienen gracias a un amigo que pudo sacarlas de adentro de esa computadora que mandaba, y bueno, hace instantes nada más pudimos solucionar el tema y bueno, esperemos que salga todo relativamente bien, ¿no es cierto? Contento por el triunfo de Banfiel. Sobre la hora, pero tenemos todo el material para poder compartirlo con todos ustedes, porque tenemos muchísimas cosas y la verdad es que el viaje estuvo bueno, fue provechoso, y también se pudo dar la victoria de Banfiel, como todos ustedes habrán disfrutado también seguramente algunos en la cancha, y otros siguiéndolo por televisión. Martín. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches para vos, para toda la gente de Banfiel. 6 de 6 ha conseguido el equipo de Julio César Falcioni, que en el entrenamiento de ayer, del día feriado, se lo vio muy alegre, muy focoso, hablando con todos los periodistas. Dijo, ahora sí vienen al predio porque Banfiel ha conseguido los 6 puntos, van a empezar a hablar un poquito más de este Banfiel. Que de a poquito, sin conseguir su mejor rendimiento en cuanto a juego colectivo, se ha quedado con los 6 puntos, y tiene un rival sumamente complicado el próximo viernes en el Florencio Sola, ante estudiantes. Yo creo que se refería a los medios grandes, que no van casi nunca. Claro, obviamente. Porque el código Banfiel, como otros programas partidarios, están prácticamente todos los días, todas las semanas. Siempre, en las buenas y en las malas también acompañando el equipo, como vos, seguramente, ahí del otro lado. Para hacernos el aguante, como siempre, al 4240-5275-5347, son los teléfonos, las vías de comunicación, que ya abrimos para que te puedas comunicar, enviar tu mensaje también, alguna pregunta, una consulta, alguna sugerencia, y por qué no, para participar por el sorteo que hoy tenemos también, en esta semana, ¿no? ¿Qué hay? Hoy la remera, el video del campeón, y el DVD de Walter Erbiti, el especial que hicimos de Walter Erbiti. Muy solicitado, ¿no, Martín? Sí, la verdad que la gente se ha aprendido mucho. Hemos colgado una imagen de Walter Erbiti el otro día, la semana anterior, con su foto, diciendo que pueden participar, solamente dejan sus datos, que por intermedio del mail, códigoanfelblog.com.ar, dejan sus datos, su número de teléfono, y también por el Facebook pueden dejarlos. Si salen sorteados, por intermedio de la imagen del perfil, los vamos a estar ubicando. Así que la semana próxima, vamos a tener aquí, porque lo tiene que venir a buscar, el primer ganador del DVD de Walter Erbiti. Exactamente, el especial de Walter Erbiti, para poder compartirlo con todos ustedes.